Para que ustedes entiendan, en el Perú los 33 millones de peruanos somos corruptos, todos somos corruptos. Todos hemos transgredido la ley, todos alguna vez hemos coimeado. No existe una sola persona santa y todos nos consideramos santurrones. Se busca un santurrón para la casa de Pizarro. Sin embargo, fíjense en este pequeño pasaje donde Jesús le responde al joven dignatario. Muchos no lo van a entender, el católico no está en capacidad de entenderlo, no le da el cerebro en realidad. El evangélico se lo entiende, el judío, bueno, por sus hábitos y costumbres, reniega de Jesús obviamente, tienen toda la razón. Y el musulmán lo considera un profeta, queda claro. Vamos al pasaje. Esta es mi nueva Biblia, la otra la tenía completamente destrozada. Vamos al pasaje. Dice mi nueva Biblia, ¿ok? El joven rico, Lucas capítulo 18, versículo del 18 al 19, ¿ok? Dice lo siguiente, un hombre principal, le pregunto, principal quiere decir que tenía un cargo público, el que le entienda. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, maestro bueno, le dice, ojo, ¿eh? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Carajo, lo que le pedía. Mierda. Que le entienda otra vez, ¿ok? Jesús le dijo, esta es la parte interesante, ¿por qué me llamas, por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Le responde Jesús. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Le responde Jesús. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Le responde Jesús a este joven dignatario. Jesús no se consideraba bueno. Jesús nunca se consideró un santito. Si Jesús no se consideró bueno, nosotros lo consideramos santo. Santo, 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 entre todos los santos. Pero Él a sí mismo no se consideró bueno. El que lea, entienda. Por eso es importante leer la Biblia, para que entiendan de toda esta mierda. Para que no se los coma el mundo. El mundo. Cuando no conoces de Biblia, el mundo te termina comiendo. Te come el mundo. Y después hay que conocer otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero hay que conocer la Biblia judeo-cristiana. Jesús no se acusó bueno. Dio cuenta de que su Padre era bueno. De que solamente su Padre era bueno. Hace un distingo, marca. Una división. Mi Padre es bueno. Yo no. Solamente mi Padre es bueno. Le reprocha al joven dignatario. ¿Por qué me llamas bueno? Si yo no soy bueno. Solamente mi Padre es bueno. ¿Por qué mierda te acusas de ser un santurrón? Un santurrón. Si eres una basura completa. Como yo. Yo soy una basura. Pero que entiendo de toda esta mierda. Pero tú te acusas bueno. Santo. Y le reprochas a los 33 millones de peruanos. Tú eres el corrupto. Pero yo. Yo soy un santito. Jesús. El centro de la humanidad. No se acusó bueno. Pero tú. Te acusas bueno. Arroje la primera piedra. El que esté libre de pecado. Pero tú. Santurrón de mierda. Porque eso es lo que eres. Un santurrón. Vergüenza. Te debería dar cara. No te da vergüenza. No te da vergüenza. Tú sientes vergüenza. Cuando te ves en un espejo. La mierda que eres. La mierda que soy yo. Jesús. Jesús. No se acusó bueno. Y tú te acusas bueno. Levantando el dedo. Acusando a terceras personas. Qué lástima Dios mío. Qué lástima. Ese es el peruano. Ese es el peruano. Dios les bendiga.